Mira este con sombrero y todo. ¿Qué pasó, Zorrillo? Oye, con gorro y con sombrero. Hola, hola, Chilanga, compa Ramón, ¿cómo están? Me quito el sombrero con ustedes. Muchos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, era nomás, así como don Vicente. Oye, ¿es un sombrero Tommy Hilfiger? Ah, no, sí. Sí, sí, compa Ramón. Oye, nunca había visto un sombrero Tommy Hilfiger, Zorrillo. No, pues se animaba al rato de que sacaban los sombreros así, compa Ramón, son palprío. ¿Implementa moda? ¿Implementando moda, Zorrillo? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está, Zorrillito? ¿Cómo están? Oye, te veo bien. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu...? Porque esta mañana me avisó que sentía medio fregadón. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué estás tomando? ¿Qué dice la viejita? Todo. Ponos al tanto, compadre. Estamos bien preocupados, hermano. Claro que sí, compa Ramón, claro que sí. Cuéntame. Bueno, mire, ahorita estoy en casa. La viejita no me ha quedado venir a visitar porque, pues, usted sabe, estoy ahorita con el COVID y como es una señora de tercera edad, este, todavía no le ponen la segunda dosis de la vacuna. Entonces, pues, por sí, se imagina, no quiero que se me empetatee la viejita. Entonces, este, aquí andamos, compa Ramón, muriéndonos un poquito más, este, sintiéndonos más o menos bien. O vaya, subidas y bajadas, ¿no? Subidas y bajadas de repente, ¿no? Sí, 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 pues, sí. Sí te ves medio ojeroso, mi sorry, ¿eh? Sí te ves medio ojeroso. Sí, sí, sí. Es que lo curioso es que, eh, usted tiene uno como con el cuerpo cortado, con mucho frío, en realidad, eso sí, eh, la garganta, pues, siente uno aquí como, eh, muy rasposo, como si, ¿no? ¿Se acuerda usted del pinole? Sí, 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 sí. ¿Sí o no? ¿No sentías el pinole con el que limpia la casa? No, hombre, no, no, el pinole, te dan pinole y sentías todo aquí bien, macho. Sí. ¿Te duele, te duele eso, Río? Estoy hablando serio, ¿te duele la garganta sin algún dolor? Sí, sí, la garganta, me duele la garganta, compa Ramón, este, y pues, con muchos escalofríos, que ven y ven, y con dolor de cabeza, un dolor de cabeza que no se me, que no se me quita, y con mucho cansancio, así como quiero estar descansado y todo. Sí, sí, más que todo, pues, con la preocupación, no sabemos que me hice la prueba el día de ayer, con Pato, cuando estuvo Pato contagiado, este, fue, que estuvo Pato malito, fue el que hace, creo que dos días. O sea, el día que empezó con síntomas, que fue antier, tú te hiciste prueba de ese día, en la prueba de ese día, o ayer. Sí, entonces, sí, como, ajá, como era muy, como era muy temprano, este, salí negativo, compa Ramón. Entonces, tienes, tienes dudas. Pues, claro, claro, sí, y más que todo, pues, también, usted sabe, muchas veces, contorreado mucho con esto, pero, pues, en Navidad, no salí, no fui a ver a mi familia, porque uno de mis familiares se le dio positivo a COVID y ya no tenía nada de síntomas. Entonces, uno no sabe cuándo se va a contagiar a uno. Entonces, pues, por respeto a todos los, nuestros compañeros, a las personas, pues, recomiendan que uno siempre tiene que estar aislado de, de más personas, porque uno sabe cómo el virus va a reaccionar con otros cuerpos. Hay cuerpos que son muy diferentes, pero, pues, una de esas no va a contagiar a uno, a una persona. Entonces, mientras no estás bien segura, hay que darle un tiempo al virus para que encube bien. Si es, si es que tiene un no virus o no, pero entonces, de esa manera, pues, es como cuidándonos todos. Por eso nos piden que siempre andemos con la distanciamiento social, que tenemos el cubrebocas. Muy importante siempre andar desinfectando toda el área de trabajo y todo, pues, por esas razones o las áreas que, las manivelas, si uno va, que andan siempre con el gel antibacterial, lavarte las manos, no tocarte la cara, no tocarte los ojos, la cara. Pues, son cosas que dice uno, qué tedioso, ¿no? Pero hasta que no te pases tú, lo tomas un poquito más en serio. Por eso cuando andamos en eventos, que andamos con la, pues, andamos con nuestros amigos. Es, 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 siente feo decir, ¿no? No quieren muchas veces abrazar a, pues, a tu familiar, que a lo mejor mucho tiempo que no lo ves, a tu amigo, este, si te comparten, pues, ahí un, un, una chela, decir, no, pues. Ah, ya vamos a empezar. No me lo puedo acabar. Dice que eso no se le reúsa con Paramón. Oye, no puedes ahorita andar con cubetas, sorrillo. Sí, sí, ahora sí. Ahorita no ha de cubetas, poma. No, ya no, compa, Ramón, ya, pues, sí, este, la única corona, este, el coronavirus, no está chichido, la única corona. Es la única que le pegó con, oye, no, esperemos en Dios que te recuperes pronto. Mira, lo que pasa es que igual platicamos esto, como se hizo la prueba muy rápido después de convivir con Pato, probablemente no estaba todavía, si es que, ojalá que no, le estoy sugiriendo, sorrillo desde la mañana, cuando ya me habló para explicarme cómo sentía, que a lo mejor el domingo sería un buen día, ya pasaron suficiente tiempo por sí, si no, pues, seguramente es un resfriado, quizá un poquito las defensas andan bajas, este, y si no se alimenta bien y la viejita le pide a cada rato, pum, pum, arriba, ruta, totota. Imagínate, y si se anda vacunando a la viejita en lugar del mismo. Por eso se siente así, le digo, compadre, ¿y estás agarrada de energía? A lo mejor es eso. Ah, sí, oye. No, está diciendo, Sonia, mira, desde ayer mucha gente ha estado haciendo oración, este, zorrillito, también para el patito, también para la güerita, así que mucha gente también está haciendo mucha oración por ti, y así que échale ganas, no está solo, y yo creo que. Muchas gracias. De repente ahí, si a lo mejor alguien quiere mandarle comida a compa Ramón, ¿verdad? Sí, porque la viejita no está, no ha ido. Sí, sí, la viejita no está. Mira, zorrillo, déjame decirte que aquí, voy a leer los nombres y todos con el, yo creo que con el mismo deseo que te mejores, Saúl Hernández, Sonia Díaz Ramírez, está Julita de la Fuente, Toyito Maldonado, la Indomable. Gracias. Dice Agustín Santiago, dice la Indomable que te va a hacer un caldito de pescado. Angélica Vázquez, y luego dice que no la quiere, zorrillo, ¿eh? No, no, es que, lo malo es que, pues, no como, no como mariscos, sino sí. Aunque por ahí dicen que me gusta el camarón, no, compa Ramón. ¿Te gusta el camarón, zorrillo? No, 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 el camarón, para nada, compa Ramón, no, este, cero mariscos, aunque una, una maruchan con este con camarón, dije, no, ahí sí, ya ves. Él es de los míos, compa Ramón, a él sí le puede invitar de comer, porque le gustan las maruchan, ¿ya ves? Yo ya sé. Sí, sí, sí. Dice Sonia Díaz, también te mando saludos, Eva Martínez, Juan García, Nelly. Dice Saúl que lo malo va a ser, zorrillo, si se te va el sabor y el olor, y después, aunque comas, sientes como si no hubieras comido. Y está hablando en serio. Que ojalá no se te vaya el sabor y el olor. Como ayer a Pato, ¿no? Era una de las cosas que nos estaba diciendo. Que se le estaba yendo el sabor, decía Pato. Sí, el gusto. Yo, pues, este, compa Ramón, yo probé mucho, ¿no? Y que, ah, que se me va el sabor. Y quiero, si se me va el sabor, compa Ramón, este, voy a hacer unos videos donde me voy a comer las cosas más asquerosas, pues, porque me van a poder probarlas, pues, ahí con eso. Zorrillo, te van a alburear bien gacho, te van a decir prueba esta, ¿eh? Y a ver si quieres. Ajá, no. Y eso lo manda a decir el Juanito. Sí, no. Y el Burbujeison. Y el Burbujeison. Y el Burbujeison. Oye, ¿y su discípulo? ¿Cómo se llama su discípulo? El, ¿cómo se llama? Tienes un discípulo. Ajá. El tejón de la sierra. Exacto, el tejón. Dijo que ya estaba más que listo. Ajá. Mira, Cintia Herrera, Cintia Herrera dice, Dios te bendiga. Dice la indomable que te mejora, entonces te hace un caldo de pollo. Julio de la Fuente, Dios contigo, mi zorrillito. Primero Dios, sea solo un resfriado. Gracias, gracias. Este, dices, ¿qué? Nafate. Eso está feo. Llevo dos semanas y no quiere quitarse el frío de mis pulmones. Cuídate, zorrillo. Es en serio, papá. Sí, sí, la verdad que sí. No hay que tomarlo a juego. Hay que seguir utilizando el cubrebocas, el desinfectante de manos y tomando la sana distancia, por favor. Esas son las tres cosas indispensables para evitar que se siga propagando. El escudo protector. Exactamente. Zorrillo, sé que estás ahí cobijadito y todo, papá, pero hablando en serio, mándale un mensaje a la raza, papá, que hay que cuidarse. Mira, mira, de veras, Roberto Ruiz, que es el verdadero hombre del zorrillo, sabes que se te quiere, pelado. Necesito que te cuides. Gracias, gracias. Para que regreses a chambear y a desquitar los millones que ganas aquí en la Z, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí, sí, no, lo que sí. Bueno, todos mis amigos, todos los que están escuchando, a ti, amigo, que estás ahorita escuchando, y pues que ese compa, Ramón, con los memes del COVID, cómo no, muchas veces hacer este, pues no tomar las cosas tan en serio, ¿verdad? pero hay que tomarlo en serio porque muchas veces el virus vino de allá desde la otra parte del mundo se esparce muy fácilmente y más que todo tiene que ver mucho las defensas de uno hay que cuidarse, alimentarse bien y hacer su parte porque dices tú a mi primo le pegó pero no le pasó nada, fue como un resfrío o a esta persona le pasó, no fue nada pero hay personas que en realidad le pegan muy fuerte estamos viendo casos de gente joven o muchas veces gente ya mayor hay gente mayor que sobrevive pues uno no sabe, es un virus que pues estamos por eso están las cosas como están ahorita por eso es que ahorita el mundo no es como nos imaginábamos hace un año por eso es que no podemos disfrutar muchas veces de nuestra vida, de hacer nuestras actividades si queremos estar con nuestros queridos y pues sí, amigos, les recomiendo muchas veces ya les han recomendado hasta el Papa si ya no nacen en casa al Papa no sé qué pues hay que cuidarnos en realidad cuando uno lo ve tan cerquita es cuando lo toman más en serio tenemos familiares que han estado muy malos tengo un tío que falleció de COVID también por parte de mi mamá unos amigos de una tía que ahorita están internados también diciendo que ahorita pues ya conocemos mucho del virus no fue como al principio ya hay mucha medicina ya hay muchos avances médicos pero aún así es fuerte, es fuerte entonces hay que cuidarnos hay que ser nuestro hay que poner nuestro gallito de arena para cuidarnos a nuestros seres queridos para cuidarnos a algunos a los otros cuidarnos a tus compañeros cuidar a tus hijos cuidar a tus abuelos cuidar a tus a tu esposo a tus vecinos entonces pues hay que estar bien para que algún día cuidarnos todos para un día estar a gustos y cubetear y gozar compartir lo que viene siendo la vida claro, mira antes de dejarte descansar dice Sonia Edith Zorrillo ese Zorrillo siempre de lo malo sacándole el lado bueno nunca pierdas ese buen humor dice Sonia sí también está diciendo por acá dice Jessica Alejandra Montes no sé si va a decir la viejita pero dice ay mi hijo tan chulo ¿quieres un caldito de pollo? dice para que le saques hasta el tuétano Zorrillo dice dice rápido Victoria Cabrales cada organismo es diferente y por tal cual reacciona diferente cuídate Estefania Tayder Herrera cuídate mucho Zorrillo mi mamá le pegó la neumonía en los pulmones y duró más de tres semanas en el hospital ¿quién más Mimeli? antes de irnos oye también fíjate dice por acá también Gerardo Zavala que dice que no te quieren asustar Zorrillo pero que también se unen porque la tía falleció el domingo por la mañana de COVID no, esto es en serio hay que cuidarse Zorrillo trata de mantener la buena actitud porque esa es su personalidad pero le digo que se cuide que luego no vaya a ser que sí y por favor que se haga esa prueba otra vez el domingo esperemos que salga negativo y si quiere y puede y se siente en condiciones pues la próxima semana ya andará por acá navegando también con su mal olor que despide como el zorrillo de la Z imagínate si de por sí huele feo imagínate ahí encerrado no hombre me imagino que va a estar todos los ¿cómo se dice? los gases este hasta lacrimógenos fumigando compa Ramón hay que matar al virus de una manera u otra hay que cuarlo fuego con fuego carnalito que Dios te cuide te mejores échale ganas y te vamos a mandar flor de capomo que es un buen remedio musical al estilo Carlos y José para que te mejores papá ay no ma muchas gracias compa Ramón un abrazo mi zorrillito échale ganas ok dicen que acá te mandan después el caldito de pollo claro que sí bueno saludos a todos mis compas están viendo échale ganas en el trabajo en el Jali cuídense mucho saben y pues ya saben cuidar a los seres queridos y saludarlos porque nunca sabes cuándo lo vamos a perder entonces estamos compa Ramón andamos 100 para el 100 y hay que cuidarnos a todos Meli nos vemos pórtese bien chuntillo muchas gracias hay el chuntillo en producción y gracias a ti que seguiste esta transmisión multiplataforma